Nuevamente las televisoras locales, Teletay y TVBus se unen para organizar el debate 2013 entre los candidatos a presidentes municipales, el cual se llevará a cabo este miércoles en punto de las 12 del día, en uno de los salones de un conocido hotel de la ciudad. Dicho debate es una puerta para que los candidatos de manera ordenada den a conocer sus propuestas, así lo expresó el gerente general de televisión tuxtepecana, Bertín Valencia Brito. La idea de este debate es organizar a los candidatos para que expongan sus ideas, debatan entre ellos precisamente su intercambio de propuestas y pues para que la ciudadanía conozca cuáles son las propuestas que trae uno de los candidatos. Ya están todos los candidatos, ya nos confirmaron todos los candidatos, nosotros tenemos desde el miércoles prácticamente de la semana pasada ya se les hizo de conocimiento a todos los candidatos, el cual la mayoría aceptó y bueno, van a estar presentes este miércoles. Dicho debate cuenta con la aprobación del...